La Palabra de Dios dice así, Mateo capítulo 18, verso 23 al verso 27 Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos A este, como no pudo pagar, ordenó a su Señor venderle y a su mujer e hijos Y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor Gloria a Dios En esta tarde vamos a estar descubriendo por la Palabra de Dios Y por el mismo Dios que es Espíritu Y que penetra hasta lo más profundo de nosotros Y nos hace conciencia de las cosas espirituales Vamos a descubrir en esta noche La gran deuda que tenemos todavía para con Dios Y vamos a descubrir también Que la bendición de Dios Es buena Nos favorece Pero que a la misma vez La misma bendición de Dios que nos favorece Nos compromete Y nos puede hacer daño Yo siempre he dicho que la Palabra de Dios Lo que encierra este libro Contiene la salvación de nuestras almas Pero también tiene condenación O sea que una persona Aprende la Palabra de Dios Y esta persona puede obtener la salvación de su alma Por la fe en Cristo Pero si esta persona escucha y entiende la Palabra de Dios Y no pone en práctica la Palabra de Dios Entonces le viene más condenación Porque conociendo la Palabra de Dios Esta persona no hace la voluntad del Señor Juan capítulo 3 verso 16 dice La mayoría de los que hemos creído en Cristo Hemos aprendido de memoria este versículo Y nos gozamos al decirlo de memoria ¿Por qué? Porque es un versículo Que nos habla de la bendición de Dios Porque es un versículo Que nos habla de la gracia de Dios Porque es un versículo Que nos habla del bien que nos hace Dios De lo que nosotros podemos recibir Para poder tener vida eterna Sin embargo Los versículos siguientes Muy pocas personas quieren memorizárselo Como que si no se necesitara tanto Pero yo quisiera que usted juntamente conmigo Leyéramos lo que dice el verso 17 Alguien de ustedes que lo lea conmigo ¿Qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él La misión de Cristo No es condenar al mundo Sino salvar al mundo Pero es necesario saber Que la venida de Cristo Lo mismo salva al mundo Que condena al mundo Eso es lo que muchas personas no saben Y es necesario conocer La otra cara de la moneda ¿Qué dice el verso 18? Juan 3, 18 El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre del unigénito Hijo del Padre ¿Estamos entendiendo? Dice Dios no envió a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él Sin embargo En el verso 18 Una vez más ¿Qué dice? El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado ¿Qué le parece? ¿Esto está serio? Cristo vino a este mundo Para salvarlo Sin embargo Sin embargo Aquella persona Que no recibe a Cristo No confía en el sacrificio De Cristo No pone su corazón En la obra Que Cristo llevó a cabo Aquella persona Queda en estado De condenación Porque ya estaba En condenación Entonces dice El que cree en Cristo No será condenado Más el que no cree Ya ha sido condenado O sea Simplemente Esta persona no cree Está en la misma condición En que estaba Y en que estado De En que condición estaba Y en que condición estaba Estaba en condenación Pero ahora viene Más condenación ¿Por qué? Porque ahora Escucha la verdad Ahora conoce La forma De salvarse Ahora la Ahora conoce La forma De llegar a ser Hijo de Dios Y rehúsa Ser hijo de Dios Entonces Hermanos Hoy vamos A descubrir Cosas Muy hermosas Vamos a descubrir Lo que ya conocemos Que nosotros Que es la gracia De Dios Porque todos Sabemos Que por la gracia De Dios Somos lo que somos Todos los que Hemos creído En Cristo Sabemos Que por la gracia De Dios O por el favor Inmerecido De parte de Dios Es que ahora Somos hijos De Él Pero a la misma Vez Es necesario Saber Que la gracia Nos compromete Que la gracia De cierta manera Es buena Porque nos salva De la condenación Eterna Pero que al mismo Tiempo La misma gracia Que nos salva Esa misma gracia Nos pone Directamente Delante de Dios Y si nuestras acciones No son Conforme a la gracia De Dios Nosotros podemos Caer En una Condenación Mayor Que en la que Nos encontrábamos Antes Eso es necesario Saberlo Vamos a terminar Con el verso Diecinueve Juan capítulo Tres Y esta es La condenación Que la luz Vino al mundo Y los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus Obras Eran Malas Que dice El verso Dieciséis Dios Con tanto Amor Que ha tenido Dios A su hijo Es decir Dios Proveyó Del sacrificio Para que el hombre Pudiera justificarse Delante de él Sin embargo El hombre Que no ha recibido El sacrificio De Cristo Por la fe Este hombre Esta mujer Está rechazando La bendición De Dios Al rechazar La bendición De Dios No solamente Queda en el estado De perdición En que se encontraba Ahora su condenación Es mayor Por eso dice Allí en el verso Diecinueve Que dice Esta es La condenación Que la luz Vino a este mundo Y los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Hay más condenación Porque los hombres Sabiendo Que están perdidos Descubren la luz Que es Cristo Rechazan esa luz Rechazan a Cristo Y ahora están En peor condición Estamos entendiendo Vayamos a Mateo Capítulo Dieciocho Nuevamente Verso Veintiuno En adelante Pongamos mucha atención Aquí Aquí hay algo Muy hermoso Quiero decirles Que el Dios De los cielos Se preocupó Por hacernos Llegar el mensaje De muchas maneras Mateo Capítulo Dieciocho Verso Veintiuno Dice Entonces Se le acercó Pedro Y le dijo Señor Cuántas veces Perdonaré a mi hermano Que pecare contra mí Hasta siete Jesús le dijo No te digo Hasta siete Sino aún Hasta setenta Veces Siete Oiga bien Este tema Tiene que ver Con nuestra Relación Espiritual Entre los que Estamos aquí Pedro Estaba haciéndole Una pregunta Al Señor Señor Si Mi hermano Uno de los Del grupo Me hace enojar Y luego siento Ya no hablarle Señor Si Él me pide Perdón Y si no Me pide Cuántas veces Debo perdonarle Siete En un día Señor Y el Señor Le dice No te digo Siete Sino Hasta Setenta Veces Siete Como Cuántas Veces Serían Cuatrocientas Noventa Veces Cada día Cuatrocientas Noventa Veces Cada día Oiga esto Hermano Esta noche El mensaje El mensaje Es para usted Y para mí Que ya Conocemos La palabra Del Señor Ahí Habían Unos Hermanos Hijos De Dios Creyentes En Cristo Ellos Preocupados Por saber Las reglas Del orden Divino Le dicen Al Señor Señor Cuántas veces Tengo que Perdonar Siete Veces Pedro Dijo Señor Me voy Grande Con siete Veces Y el Señor Dijo No te digo Siete Veces Sino Hasta Setenta Veces Siete En otras En otras Palabras Cuántas Veces Tengo Que Ponerme A cuentas Con aquel Con quien No puedo Llevarme Cuánto Tiempo Debo Estar Mal Con mi Vecino Cuánto Tiempo Debo Estar Enemistado Con mi Hermano En esta Noche Vamos a Ser Honestos Y vamos A descubrirnos Delante De la Gente En esta Iglesia Como en Todas Las Iglesias Tienen Luchas Y pruebas Hay Veces Que chocamos De pronto Entre dos Hermanos Andamos Dando Gloria A Dios Uno mira Para el Sur Y da Gloria A Dios Otro está Mirando Para el Norte Y da Gloria A Dios Y de pronto Nos damos Vuelta Y comenzamos A identificarnos Comenzamos A hacer Amistad Uy Nos Abrazamos Gloria A Dios Mi Hermanito Y uno Mira Aquellas Personas Dice Que dulces Dicen Allá En Nicaragua Que dulcitos Verdad Que hermosos Pero Pero luego De pronto Por algo No salimos De acuerdo Y Pedro Le dice Señor Cuántas Veces Tengo Que ponerme A cuenta Con mi Hermano Unas Siete Veces En el Día No Pedro Hasta Setenta Veces Siete No No Precisamente Tiene Que ser Ese Número Sino Que el Señor Le estaba Diciendo Con eso Que podía O debía Más bien Que debía Perdonar Que debía De ponerse A cuentas Las veces Que fuera Necesario Porque no Puede Uno Estar Viviendo En Enemistad Por qué Razón Porque no Tenemos La vida Comprada Porque no Nos Corresponde En cualquier Momento Podemos Caer Muertos De un Ataque Al corazón En cualquier Momento Nos puede Ocurrir Un Accidente Podemos Morir Y presentarnos Delante De Dios Y ya no Podemos Regresar De ahí Tendremos Que pasar A nuestra Morada Eterna Sea En el Reino De los Cielos O sea En el Tormento Eterno Entonces El Señor Les dice Deben Estar Preparados Todo el Tiempo En otras Palabras No se Trata Nada Más De Perdonar Si no Se Trata O sea No se Trata De ir Y decirle Perdóname Se trata Hermanos De no guardar Esas cositas En el corazón Que muchas veces Por ignorantes Con I Mayúscula Ignorantes Estamos Estamos guardando Detallitos En el corazón Y preferimos En lugar De humillarnos Y de ser Cristianos Genuinos Decidimos Sacarle La vuelta A la persona En lugar De enfrentarle Y decirle Sabe Que No le voy A pedir Perdón Pero no Ha pasado Nada Entre nosotros Hagamos De cuenta Que no Ha pasado Nada Sigamos Viviendo La vida Cristiana Pero que Difícil Es Eso Mas Que Necesario Es El Señor Le dijo Pedro No solamente Siete Veces Sino hasta Setenta Veces Siete Dándole A conocer Que era Necesario Estar En Constante Comunión Unos Con Otros Porque Yo les quiero Hacer una Pregunta Cuantos De ustedes Saben Que Cristo Viene Cuantos Saben Que Cristo Viene A llevarse A la Iglesia Cuantos Saben Que Cristo Viene A llevarse A la Iglesia Ahora Contésteme Esta Cuando Viene Cuando Viene Cuando Lo Espera Si Usted Me Asegura Oiga Bien Si Usted Me Asegura Que Cristo Viene Para El Dos Mil Quinientos Por Allá Entonces Puede Ser Que Diga Yo Bueno Entonces Para Que Me Voy A Santificar Más Pues Voy A Hacer Tiempo Pero Como Ninguno De Ustedes Me Puede Decir Que Cristo No Viene Hoy En La Noche Entonces Yo Tengo Que Estar Preparado Y Como Ninguno De Ustedes Me Puede Asegurar Que Mañana Yo Voy A Estar Vivo Porque Puede Ser Que En Esta Noche Muera Y Tenga Que Presentarme Delante De Dios Y Escritor A Los Hebreos Dice Está Establecido Para Los Hombres Que Un Día Se Tengan Que Morir Y Luego Vengan A La Presencia De Dios Para Que Les Haga Juicio Es Graneros Del Señor O De Otra Manera Serán Paja Que Se Van A Quemar En El Fuego Que Nunca Se Apaga Es Necesario Que Hoy Escuchemos La Palabra Del Señor Dale Un Aplauso Al Rey Con Todo Tu Corazón Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Oiganme Bien La Cosa Es Bien Seria La Cosa Es Bien Seria Esto No Es Juego Hermanos Esto Es Serio Para Usted Para Usted Para Usted Y Para Mí Hoy Nos Corresponde Aprender Lo Que Dice La Palabra Del Señor Pedro Le Dijo Señor Hasta Cuántas Veces Perdonaré A Mi Hermano Hasta Siete No Pedro Hasta Setenta Veces Siete En otras Palabras No Hay Un Límite Porque Quien Se Pueda Enojar Con Su Hermano Cuatrocientas Noventa Veces No Alcanza En el Día No Alcanza Se Imagina Simplemente Para Tener Diez Encuentros En el Día Con Una Persona Es Difícil Ahora Cuatrocientas Noventa Veces Que Tengamos Que Encontrarnos Y Enojarnos Esas Veces No Se Puede De manera Que El Señor Habló De Que Teníamos Que Estar En Una Constante Comunión Ahora Que Dice El Verso 23 Vamos A Lo Lo El El Reino De De Los Cielos Es Semejante A Un Rey Que Quiso Hacer Cuentas Con Sus Siervos Que Más Dice En el Verso 24 Y Comenzando A Hacer Cuentas Le Fue Presentado Uno Que Le Debía Diez Mil Talentos Que Dice El Verso Siguiente A Este Como No Pudo Pagar Que Dice Ordeno Su Señor Venderle Ordeno El Señor Que Le Vendieran A Ese Siervo Y Que Vendieran A Su Mujer Y Que Vendieran A Sus Hijos Y Todo Lo Que Tenía Para Que Se Le Pagase La Deuda Siga Entonces Aquel Siervo Le Suplicaba Estaba Postrado Diciendo Ten Paciencia Conmigo Y Yo Te Lo Pagaré Todo Que Más Dice El Señor De Aquel Siervo Movido Movido A Misericordia Le Que Le Soltó Y Le Perdonó La Deuda Hermanos Cuando Uno De Los Disípulos Le Dice Señor Cuántas Veces Puedo Perdonarle A Mi Hermano Siete Veces Y El Señor Dice No 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 Solamente Siete Sino Hasta Setenta Veces Siete Con Esto Da Entender Que Nunca Debemos Guardar Nada En Nuestro Corazón Y Hermanos Muchos De Nosotros Guardamos Cosas En Nuestro Corazón Y No Solamente Por Un Rato Por Un Día Por Una Semana Por Un Mes O Más Y Somos Tan Orgullosos Y Vanidosos Y Eso No Tiene Nada De Cristiano Que No Queremos Ni Encontrarnos Con La Persona Cuando Si Conociéramos La Palabra Del Señor Deberíamos De Buscar El Encuentro Con La Persona Para Saldar Nuestra Deuda Para Ponernos En Paz No Por La Otra Persona Sino Por Mi Mismo Porque Si Algo Siento En Mi Corazón No Es La Otra Persona La Que Tiene La Culpa Y Yo Tengo Parte Ahí Y Con El Hecho Que Yo Me Haya Sentido Mal Con El Hecho Que No Sienta Bien La Presencia De Aquella Persona Y Ya Con Las Veces Que Sea Necesario En Otras Palabras Mantengan Esa Relación Siempre Bien Y Luego Comienza El Señor Dice Les voy A dar Una Idea Lo Que Es El Reino De Los Cielos Un Rey Dice Se Propuso Hacer Cuentas Con Sus Siervos Y Llamó A Uno De Ellos Y Ese Le Debía Diez Mil Talentos Diez Mil Talentos Que Tanto Era Diez Mil Talentos No Le Voy A Hacer Las Cuentas Para No Entretenerme En Vano Pero Dice La Escritura Que La Deuda Que Aquel Hombre Tenía Era Tan Grande Que Era Necesario Que Él Fuera Vendido Que Fuera Vendida Su Mujer Que Fueran Vendidos Sus Hijos Que Se Vendiera Todo Lo Que Tenía Y Aún Así No Alcanzaría A Pagarse La Deuda Que Aquel Hombre Tenía De Ahí Aquel Hombre Le Dice Señor Que Que Me Vendan Que No Vendan A Mi Mujer Que No Vendan A Mis Hijos Que No Me Quiten Lo Que Tengo Dame Oportunidad Señor Y Yo Te Lo Pagaré Todo Con Que Iba A Pagar El Miserable Dígame Usted Con Que Iba A Pagar Dígame Con Que Con Sus Posesiones De Nada Servía Ni Para Dar Un Pequeño Abono Siquiera Si Las Posesiones Que Tenía No Servían De Nada Si Aún Vendiendo A Sus Hijos Y A Su Esposa Y A Él Mismo No Podría Pagar La Deuda Usted Cree Que Él Iba A Pagarle Al Señor Más Adelante Es Como Aquel Hombre O Aquella Mujer Que Tiene Una Deuda Tan Grande Que Ya Sabe Que No La Va A Pagar Y Dice Espéreme Le Voy A Pagar Aunque Sea Los Intereses Y Pasan Años Y Años Y Años Y Aquella Persona Porque No Le Quita Su Casita Paga Intereses Y Cada Día Son Más Y Más Y Más Y Ya Se Atrasó Con Otro Y Se Atrasó Con Otro Abono Y No Está Pagando Y Al Final Pierde De Todas Maneras Su Casa Estamos Entendiendo Así Hermanos Este Hombre Nunca Podría Pagar La Deuda Nunca La Podría Pagar Y El Decirle Al Señor Espérame Yo Te lo Voy A pagar Dame Tiempo Eso Nunca Sería Posible Y Lo Que Dios Nos Está Enseñando En Esta Tarde Es Que Él Le Perdonó La Deuda Aquel Hombre Se La Perdonó Se Movió A misericordia Y Se La Perdonó Que Nos Está Diciendo Directamente Dice Hijo Tú Debes De Usar El Mismo Molde Que Yo Tengo Debes De Ver Con Los Ojos De Dios Debes De Sentir Con Con Corazón De Dios Que Acaso No Eres Hijo De Dios Que Acaso No Eres De La Familia De Dios Pedro Si Estás Preguntando Cuántas Veces Tienes Que Ponerte A Cuenta Con Tu Hermano Y Yo Te Digo Que Te Mantengas A Cuenta Siempre Que Le Perdones Lo Que Te Haya Hecho Porque Grande Fue Lo Que Tú Hiciste Contra De Que Hiciste Contra Dios Si Entendemos Se Da Cuenta Usted Que Los Problemas Que Tengamos Entre Los Cristianos Tienen Que Ver Con Lo Que Dios Hizo Por Nosotros Ojalá Que Esto Pueda Ser Claro En Esta Noche Por El Espíritu A Nosotros Que En Ocasiones Por Ignorantes Como Le Digo Con I Mayúscula Ignorantes Como Si No Conociéramos A Dios Nos Dejamos Llevar Por Los Sentimientos Y Tenemos Algún Detallito Algún Problemita Pequeño Que Bien Se Puede Solucionar Con Un Abrazo Y Con Un Dios Le Bendiga Y Con Una Bendición Una Oración Juntos Y Sin Embargo Dejamos Que Aquello Se Anide En Nuestro Corazón Y Al Final Nos Está Restando Agilidad Espiritual Al Final Nos Está Perturbando En Nuestra Vida Espiritual Yo No Le Sé Nada A Usted Hermano Pero Hay Vezes Hermanos Que Hay Personas Que Van Y Oran Y Aparentemente Reciben Unas Grandes Bendiciones Y Esas Grandes Bendiciones Parece Que No Le Mostraron Que Está Mal Con Su Hermano Con Su Hermana Que No Están De Acuerdo Que Tienen Problemas Y Yo Digo Será Que Dios No Nos Pon El Dedo En La Laga Cuando Está La Bendición Quiero Decirles No Hace Mucho Hubo Una Separación Entre Una De Las Iglesias Del Cuerpo De Cristo Con Nosotros Mismos Se Quería Hacer Algo Que No Era De Acuerdo A Lo Que Dios Establece Y Yo Dije No Es Eso Lo Que Se Tiene Que Hacer Es Otra Cosa Lo Que Se Tiene Que Hacer Y Sin Embargo Se Hizo Una Separación Entre La Gente Total Que Al Rato Ya Éramos Dos Congregaciones Separadas Y Me Encuentro A Un Hermano Y Le Digo Hermano Como Está Bien Bendecidos Gloria Adiós Que Adiós Que Va La Obra Hermano Como Si Nada Si Sentimos La Bendición De Dios No Es Que Eso Todos Lo Sentimos Pero Cuando Sentimos La Bendición De Dios No Nos Muerde El Gusanito Allá Dentro De La Conciencia Y Nos Dice Que Estamos Obrando Mal Porque Uno Puede Estar Recibiendo Bendición Y Bendición Y Bendición Y Recibiendo La Acusación De Nuestra Conciencia Que No Estamos Bien Y Seguimos Todavía Como Estemos Podemos Nosotros Hacerlo Y Vivir Así Pero Que Va A Pasar El Día Que Nos Encontremos Delante De Dios Porque Tarde O Temprano Todos Vamos A Pasar Delante De La Presencia De Dios Que Es Lo Que Va Pasar Dale Un Aplauso Al Señor Gloria a Dios Aleluya Oiga la palabra de Dios que preciosa Pedro dice Señor yo tengo un problemita con alguien de los hermanos Cuanto tiempo debo guardar aquello en mi corazón Lo debo perdonar o ya no lo debo perdonar y el Señor le dice sabes que si es necesario perdonarlo 70 veces 7 490 veces tienes que hacerlo en otras palabras Pedro dice Dios no quiero que estén mal uno contra el otro Quiero que estén en plena comunión y le dice Pedro para que me puedas entender hubo un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y al hacer cuentas con sus siervos mandó traer al primero a cualquiera de entre la gente de entre todos porque todos le debían a cualquiera dijo Tráiganme aquel que está ahí viene cuánto me debe si comenzaron a hacer cuentas 10 mil talentos 10 mil talentos una cantidad que no podría pagar aquella persona con todo lo que poseía ni vendiéndose él ni vendiendo a sus hijos ni vendiendo a su esposa no podría pagar aquella deuda Sin embargo aquel hombre se dio cuenta todo lo que debía y le pidió al Señor en este caso a Dios le pidió a Dios en este caso que le tuviera paciencia Solamente le pidió eso que le tuviera paciencia que le iba a pagar pero Dios o aquel rey sabía que no podría pagarle entonces dice sabes que con lo que tú tienes no me puedes pagar Ni vendiéndote tú y tu mujer y tus hijos pueden pagar pero para que veas porque yo sé que nunca me vas a pagar te voy a perdonar la deuda El Señor nos está diciendo la deuda que cualquiera de ustedes tenía era una deuda tan grande que no podía pagar ni con sus hijos ni con su casa ni con su vida ni con nada Porque era una deuda que no podía decirle a Dios que no podía decirle a Dios que le esperara porque nunca le iba a poder pagar Sin embargo Dios nos perdonó en Cristo nosotros al creer en el Evangelio recibimos el perdón y es lo que Dios dice Hijo quieres un impulso quieres un ánimo para perdonar piensa cuánto debes piensa cuánto agradecimiento debe haber en tu corazón por lo que Dios te perdonó Que con nada hubieras podido pagar si con nada hubieras podido pagar y Dios te perdonó a ti la deuda Usa ese mismo sentir de Dios y encuentra a tu hermano que tienen ese problema y aunque te haya ofendido dile no me debes nada Estamos bien estamos bien estamos en paz no rompamos la comunión porque hemos de estar enemistados si estamos entendiendo Pero como podemos medir nosotros aquel aquel problema como podemos nosotros animarnos a comunicarnos unos con otros El hecho que yo tenga un problema con alguien y que deje de comunicarme con esa persona que en lugar de encontrarla me vaya por otro lado Que yo diga no con esa persona yo no quiero saber nada eso quiere decir que yo no sé que tanto hizo Dios por mí Eso es lo que dice el Señor aquel siervo dice debía tanto que podían venderlo a él a sus hijos a su mujer y a sus pertenencias y no alcanzaba a pagar Y aquel rey le perdonó le perdonó le perdonó toda la deuda Pero que pasó saliendo él de allí de cuando aquel rey le perdonó la deuda Se encontró él a uno que le debía 300 denarios me parece Saliendo de ahí dice el Señor aquel hombre que se le habían perdonado 10 mil talentos Se encontró a un hombre que a él le debía 100 denarios Se dice que el denario era lo de un día de trabajo Eso si se podía pagar porque no eran más que 100 días de trabajo Con unos 3 meses y 10 días más ahí se paga la deuda Pero la que él debía era tan grande que nunca la podía pagar Y dice que saliendo se encontró al que le debía 100 denarios Se los cobró y el otro pobre no tenía con qué pagar Lo tomó del cuello lo estrujó y no pudo sacarle el dinero y lo mandó a la cárcel Y después de eso vino el Señor y le dijo siervo infiel, siervo inútil, siervo malvado Si yo te perdoné aquella tremenda deuda Y tú por una cosita que si tenía paga Porque tú no fuiste ofendido como yo Porque quien de nosotros hermanos ha sido ofendido como fue ofendido Dios por nosotros Nadie de nosotros Y ahí es donde Dios muestra su amor Por eso es que dice el apóstol Pablo a los romanos Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Cuando éramos enemigos de Dios Cristo murió por nosotros Cuando más habíamos ofendido a Dios Dios se reconcilió con nosotros Hermano y hermana Si Dios nos hubiera dejado A que por nuestra propia iniciativa nosotros viniéramos a Él Usted y yo estuviéramos este viernes en la noche Usted y yo estuviéramos este viernes por la noche Bailando por allá Todos perdidos Todos descontrolados Y muchos de nosotros muertos ya Allá estuviéramos Pero porque estamos aquí Ah porque busqué de Dios Mentira Nadie de nosotros buscó de Dios Alguien puede decir hermano Yo estaba en una situación tan tremenda Que yo busqué a Dios estando en mi desesperación No El Señor permitió que estuvieras en ese hoyo profundo Para poder atraerte Porque eras panidoso Y eras orgulloso Por eso el Señor te permitió Llegar hasta aquel lugar Aleluya Posiblemente aquí haya personas Que se entregaron a Cristo Porque se les estaba muriendo un hijo Porque estaba muy grave aquel hijo Y dice bueno yo vine a Cristo por mi hijo No sabes que Dios permitió que tu hijo se estuviera muriendo Para quebrantar tu corazón orgulloso y vanidoso Dios permitió Dios usó a ese hijo O la enfermedad de ese hijo Para atraerte a sus pies Bendito el nombre del Señor Alguien pueda decir No es que nosotros llegamos al Señor Porque cuando estaba nuestro matrimonio con problemas Nos acordamos de Dios y venimos a Dios No Dios permitió que tu matrimonio Se fuera casi al precipicio Para que vieras como estaba tu situación Y reconocieras que solo Dios te podía ayudar Y de ahí te encaminaste a Dios Pero no solo El mismo Dios te trajo Cristo dijo Nadie puede venir a mi Si mi Padre que me envió No le ha traído Todos estamos aquí Por la misericordia de Dios Dios nos vio en nuestra condición En nuestra situación Y nos trajo a su camino santo Bendito sea el nombre poderoso del Señor Dale un aplauso al Rey Pero dáselo con todo su corazón Aleluya Gloria a Dios Hermanos Había una deuda muy grande de un hombre Según dice la Escritura Y ese hombre debía diez mil talentos Y él sabía que no podía pagar A su patrón jamás Sin embargo aún sabiendo que no podía pagar jamás Le dijo Señor Ten paciencia Te lo pagaré todo Espérame Estamos entendiendo Yo le pregunto a usted Cuanto Está agradecido con Dios Por lo que Dios hizo en su vida Que tanto está agradecido con Dios Por lo que Dios hizo en su vida El apóstol Pablo Dijo en una ocasión Soy deudor A griegos y a no griegos Soy deudor En otras palabras Yo debo Yo debo Dijo Pablo Debo predicar el Evangelio A todas las almas A los que son judíos Y a los que no son judíos A todos ellos Les debo Tengo una deuda con ellos Y la deuda era de llevarles El mensaje del Evangelio Por eso aquel hombre no paraba Ojalá que en esta noche Me pueda entender Por qué la iglesia del cuerpo de Cristo Se está comprometiendo a cada día Con programas de radio aquí Con programas de radio allá Con programas de radio más allá Ojalá que no vaya a cometer La imprudencia De llegar a decir Y para que tantos programas de radio Primeramente piense Que tanto le perdonó el Señor Y después que usted piense Cuanto le perdonó el Señor Dese cuenta Que tan agradecido Está con el Señor Porque si usted siente Que es un desperdicio Estará como Judas Que cuando estaban derramando Aquel perfume Sobre el cuerpo del Señor Judas dijo Que desperdicio Se le hacía mucho Que estuvieran poniendo perfume En el cuerpo del Señor Cuando nosotros abrimos Un programa de radio Cuando nosotros abrimos Una emisora Y estamos predicando El evangelio constantemente Eso es estar poniendo perfume Al cuerpo del Señor Eso es estar edificando La casa espiritual Eso es estar trayendo multitudes A los pies de Cristo Bendito el Señor Bendito el nombre del Señor Bendito el nombre del Señor Hermanos Aquel hombre dijo Señor yo sé que te debo Diez mil talentos Una cantidad Que nunca voy a poder pagar Una cantidad Que ni vendiéndome a mí A mi mujer Y a mis hijos Y a mis pertenencias Podemos pagarte Y yo lo sé Pero Señor Tenme paciencia Yo te voy a pagar ¿Cómo le iba a pagar? ¿Estamos entendiendo? Ojalá que eso quede claro Que ignorante Aquel hombre Si sabía que ni vendiéndolo a él Ni vendiendo a sus hijos Ni vendiendo sus propiedades Iba a poder pagarse la deuda Y él dice Señor Tenme paciencia Sin venderme a mí Sin vender a mis hijos Sin vender mis propiedades Tenme paciencia Y yo te voy a pagar Pablo dijo A los gálatas Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado Y este hombre Estaba pensando Burlar a Dios Mira Dios Si yo tengo una deuda Tan grande contigo Que nunca te puedo pagar Con todo Ni con mi vida Ni la de mis hijos Ni la de mi esposa Pero tenme paciencia Te lo voy a pagar Sin vendernos a nosotros Sin vender mis propiedades Te lo voy a pagar Y Dios le dice ¿Y con quién crees Que estás tratando tú? Si estás dándote cuenta Que ni vendiéndote a ti Ni vendiendo a tus hijos Ni vendiendo a tu esposa Ni vendiendo tus propiedades Puedes pagar la deuda ¿Y con qué me la vas a pagar? Lo que estás queriendo Es entretenerme Para no pagarme Y vivir sin pagarme Algo bien sencillo Algo bien sencillo ¿Cuántas veces Le hemos dicho Señor Yo voy a hacer algo para ti? Porque de pronto El Señor nos da Una bendición tremenda En esa bendición No nos está Poniendo condiciones Simplemente nos bendice Nos bendice Nos bendice Y nosotros Cometemos el error De decirle Señor Yo te voy a servir Oh yo voy a hacer esto Yo voy a hacer aquello Yo voy a hacer aquí Yo voy a hacer allá No hermanos A Dios no se le puede Prometer Porque el Señor Sabe que no lo vamos A cumplir ¿Por qué mejor No decirle Señor Lléname de tu pasión Por las almas Lléname de tu visión Señor Y usa este vaso Porque muchas veces Hermanos Nosotros nos comprometemos Con el Señor En otras palabras Estamos tan endeudados Con el Estamos tan atrasados Con el Y no le hablo De lo material Le hablo de lo espiritual Porque de que le sirve Al hombre Que se ponga a cuentas Con lo material Si en lo espiritual Está atrasado Pero que tal Si se pone a cuentas Con lo espiritual Todo lo demás Irá cumpliendo Cuantas veces A nosotros Nos pasa Lo que le pasó A aquel siervo Señor Me estás dando Tanta bendición Oh yo voy a ser Aquí y allá Y más allá Claro ahí tiene La bendición Pero pasan los días Y no hace nada Y la bendición Yo me goce Con la bendición Pero no te das cuenta Que la bendición Te compromete No es asunto Nada más De recibir Recibir Y recibir En esta noche El Señor Me enseña Que hay personas Las cuales Están esperando Ya la próxima Bendición Ay como me goce Ahora Y al otro día Dice Hoy otra vez Ay Señor Otra bendición Ten cuidado Te estás llenando Mucho de bendición Y no estás dando La bendición Compromete La bendición Compromete Que no ves Que el Señor Le dice a Pedro Pedro Tienes que ponerte A cuenta Con tus hermanos Piensa Nada más En lo que se te ha dado Piensa En lo que se te ha Perdonado Y entonces Pensando en eso Nunca vas A dejar Que un problema Se anide En tu corazón Pero si un problema Se anide En mi corazón Y tengo problemas Con alguien Y lo evito Y me cae mal Y hay quienes Me caen también No se han dado cuenta Como somos Los seres humanos Hay personas Que quisiéramos Tenerlas en un altar Que quisiéramos Regalarle cosas Y por ahí Vamos a la tienda Ay como quisiera Llevarle esto A la hermanita Fulanita Ay la quiero tanto Y a la otra Que está al otro lado Porque no Yo estaba tan interesado En la salvación Del alma De mi padre Y siempre Le lloraba al Señor Y le decía Señor mi padre Está en los vicios Mi padre Mira Señor Por tantos años Está en el vicio De licor Y una vez Estando Allá en un lugar En Guatemala Allá por Chimaltenango Por aquellos lugares Y llegué a un pueblecito Por ahí Y al llegar A ese pueblecito Hermanos Entré por una calle Donde había hombres Tirados a este lado Hombres tirados A este otro Y niños de tres O cuatro años Abrazados de sus padres Llorando Y sus padres Estaban tendidos No podían despertar Y los niños Llorando Abrazados de sus padres Y les dije ¿Qué pasó aquí? Y me dicen Hermano Esta calle Siempre está llena De borrachos Así tirados Perdidos Y en ese momento Que el alma Que el alma De ese miserable Que está tirado Y me dijo Vive Dios Que vale lo mismo El alma de tu padre Que el alma De ese perdido Porque los dos Están perdidos Bendito el nombre Del Señor Que me abrió Los ojos Gloria a Dios Por eso hermanos Cuando algo Se vaya acumulando En nuestro corazón Acordémonos De lo que Dios Hizo por nosotros La Biblia dice Por allá En Romanos 5 10 Verso 9 Y verso 10 Romanos 5 Verso 10 ¿Qué dice Romanos 5 10 Oiga Oiga lo que dice Romanos 5 10 Porque si Siendo enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Ahí detengas Porque si Siendo enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Siendo enemigos Quienes eran los enemigos Dios Que nos hacía Mal O nosotros Que estábamos en contra De su voluntad Nosotros Siendo enemigos Siendo enemigos De Dios No queríamos nada Con Dios Muchos de los que Estamos aquí Preferíamos Los placeres Del mundo Que el amor De Dios Muchos de los que Estamos aquí Estábamos tan ocupados Porque íbamos Porque íbamos a ir A visitar Al pariente Porque íbamos A lavar El carro Porque íbamos A hacer cualquier Cosa Estábamos tan ocupados Que no teníamos Tiempo para Dios Y pecando Y pecando Y pecando Y pecando Y pecando Siempre Siempre Como enemigos De Dios Y no se ha puesto A pensar Que si Dios Fuera como Usted y yo En lugar De darnos La salvación Nos hubiera Destruido A todos Pero en lugar De destruirnos Dios viene Con el sacrificio Para que usted Y yo Podamos ir Al reino De los cielos Si siendo enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Por la muerte De su Hijo Nosotros Éramos los enemigos Y Dios vino Hasta esta tierra A buscarnos Y a salvarnos Cristo dijo El Hijo del Hombre Vino a esta tierra A buscar Y a salvar Lo que se había perdido A buscar Y a salvar No solamente A buscar Y encontrarlos Sino a rescatarlos Lo que ya Se había perdido Lo que estaba Ya fuera Del reino De los cielos Aquello que ya Edía Delante de la presencia De Dios Eso vino Dios a levantar Eso vino A recoger Nos jactamos Frecuentemente De decir Y yo era De esta manera Y yo era De la otra manera Pues si éramos De aquella manera Ahora vivamos Agradecidos Con Dios Y busquemos Llenar Los requisitos Que Dios demanda Para poder vivir Una vida santa Y una vida Agradable Al Señor Dele un aplauso Al Rey Con todo su corazón Gloria a Dios Gloria a Dios Una vez más Mateo capítulo 18 Verso 21 En adelante Se lo voy a leer Y ojalá Que usted Pueda meditar En ello Entonces Se le acercó Pedro Y le dijo Señor ¿Cuántas veces Perdonaré A mi hermano Que pecare Contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo No te digo Hasta siete Sino aún Hasta setenta Veces siete Por lo cual El reino De los cielos Es semejante A un rey Que quiso Hacer cuentas Con sus siervos Ese rey Es Dios Y los siervos Somos los hombres Y comenzando A hacer cuentas Se le fue Presentado Rafael Rodríguez Que le debía Diez mil talentos A este Como no pudo pagar Ordenó Su señor Venderle Y a su mujer E hijos Y todo Lo que tenía Para que le pagase La deuda Entonces Aquel siervo Postrado Le suplicaba Diciendo Señor Ten paciencia Conmigo Y yo Te lo pagaré Todo El señor De aquel siervo Movido A misericordia Le soltó Y le perdonó La deuda Pero saliendo Aquel siervo Halló a uno De sus consiervos O a los demás Siervos Que le debía Cien denarios Y haciendo De él Tomándolo Le ahogaba Diciendo Págame Lo que me debes Entonces Su consiervo Postrándose A sus pies Le rogaba Diciendo Ten paciencia Conmigo Yo te lo pagaré Todo Lo mismo Que él le dijo A su señor Le dijo El siervo A él Que tremendo No Las mismas Palabras Que él le dijo A su señor Aquel consiervo Le dijo A él Entonces Su consiervo Postrándose A sus pies Le rogaba Diciendo Ten paciencia Conmigo Yo te lo pagaré Todo Mas Él No quiso Sino fue Y le echó En la cárcel Hasta que pagase La deuda Viendo Sus consiervos Lo que pasaba Se entristecieron Mucho Y fueron Y refirieron A su señor Todo lo que había Pasado Cuando usted Y yo Tenemos un problema Con alguien Y alguien De los hermanos Que nos rodea Se da cuenta Ven aquella Injusticia Y dice Como es posible Que el hermano Sea tan altanero Como es posible Que la hermana Sea tan grosera Como es posible Que ese hermano Es hermana Diga que es cristiano Y se porte De esa manera Esa es la queja Que llega Delante De la presencia De Dios Esa es la acusación Que llega Ante la presencia De Dios Y Dios Tiene que hacerle Juicio A aquella persona Dice así En el verso 30 Mas Él no quiso Perdonarle Si no fue Y le echó A la cárcel Hasta que pagase La deuda Viendo Sus consiervos Lo que pasaba Se entristecieron Mucho Y fueron Y fueron Y refirieron A su Señor Todo lo que había pasado Entonces Llamándole Su Señor Le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda Te perdoné En otras palabras Tú eras Mi enemigo Y yo te hice Mi amigo Toda aquella deuda Te perdoné Porque me rogaste No debías Tú también Tener misericordia Con tu consiervo Como yo tuve Misericordia De ti Entonces Su Señor Enojado Le entregó A los verdugos Hasta que pagase Todo lo que debía Así también Mi Padre Celestial Hará con vosotros Si no perdonáis De todo corazón Cada uno A su hermano Su ofensa Así también Hará Dios Con cada uno Que no perdone A su hermano Su ofensa Hermanos queridos De que le sirve A los músicos Cantar tan bonito Y a los que cantan Cantar tan bonito De que nos sirve A nosotros Seguirlos Cantando Y que se oiga Un coro Glorioso Aquí De que sirve Que pasemos A orar Y dejemos Lágrimas En el altar De que sirve Si la práctica No la llevamos A cabo De que sirve Que el hermano Rodríguez Este quedando Sin garganta Ahí Si no lleva A cabo Lo que dice El Señor De que sirve Cristo claramente Dijo Así hará Mi Padre Celestial A aquel Siervo Que no perdone A sus hermanos Sus ofensas En otras palabras Tanto se le perdonó Use esa medida Para perdonar Para perdonar A los demás Porque si no perdona Sus acciones Van a venir Delante De la presencia De Dios Porque si no perdona Sus acciones Van a venir Delante De la presencia De Dios Y Dios Y Dios Dice Que envió A aquel Siervo Lo echó Allá Lo encerró A donde pagase Toda su deuda Y con que Iba a pagar Su deuda Con estar Una eternidad En el tormento Eterno Ese es el pago Con eso Se paga Por ejemplo Aquel que no Recibe a Cristo En su corazón Con que Le va a pagar La cuenta A Dios Con estar En el tormento Eterno Va a pagar Lo que debe Por no haber Recibido La palabra De Dios Y si nosotros Con una cosita Tan sencilla No cumplimos Corremos El riesgo De irnos Al otro extremo Está tremendo Pero Señor Yo hablo En lenguas Con todo Y hablar En lenguas Te vas Te vas A la condenación Eterna Pues de que Sirve Que hables En lenguas Si no tienes Compasión Pablo dijo Si yo Hablara En lenguas Humanas Y angélicas Y no tengo Amor Vengo a ser Como un bote Viejo Por ahí Que no da Ningún sonido Bueno Vengo a ser Como metal Que resuena Y símbolo Que retiñe Si yo Nada Nada No yo Estoy Bien Diga Lo que Quiera Pero recuerde A Dios No se le puede Engañar Yo le puedo Engañar a usted Y a usted Y a usted Y a usted Yo le puedo Engañar Porque le puedo Engañar Pero a Dios Yo no le puedo Engañar Y yo quiero Decirles Hermanos Yo ya Ando llegándoles A los 50 años Pero como Que el corazón Del hombre Que no conoce A Dios A los 50 años Todavía Le falta mucho Para darle Al mundo Y yo digo Si yo no quisiera Obedecer Al Señor Créanme Que yo aquí Los dejaba Con sus locuras Espirituales Y yo me iba Para allá Todavía Darme una bailada Y echarme Unas borracheras Por allá Pero Hermanos Lo más importante Es la salvación De nuestras almas Y si estamos Aquí es porque Queremos Porque queremos Serle fiel Al Señor Y porque Muchos otros Estarán llegando Detrás de nosotros Hemos sido Elegidos Hermanos Para estar En el reino De los cielos Hemos sido Apartados Hemos sido Guardados Por el Señor Hasta este día No permitamos Que cosas Tan pequeñas Nos aparten De entrar Al reino De los cielos Póngase de pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!